Estamos en FM 89.5 en vivo en la ciudad, vamos a charlar con el subsecretario de comunas de la provincia de Santa Fe, me refiero a Carlos Kaufman. ¿Cómo le va, Carlos? Andrés Batistela, los saluda y gracias como siempre. Buen día, Andrés, muchas gracias por la comunicación. Podemos seguir hablando de fútbol, si quieren. Ah, ustedes de Colón también. Estamos interesados. Sí, 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 claro. Estamos de celebraciones, Carlos, entonces, ¿eh? Pero en realidad lo llamábamos para charlar de política porque se lanzó el viernes el espacio de Hacemos Santa Fe, el que de alguna manera es el perotismo, ¿no? En la provincia y sabemos que usted estuvo presente en lo que fue este encuentro virtual y esta presentación mediante algunos videos. ¿De qué se trata este nuevo espacio político dentro del PJ? Bueno, un espacio compuesto por funcionarios, por jefes territoriales, legisladores, sindicatos, todos a los cuales nos une una decisión de, más allá de la pandemia, tratar de hacer y generar obras para mejorar la infraestructura y mejorar la provincia de Santa Fe. Entendemos perfectamente que la cosa está pasando por otro lado, más allá del fútbol, que decíamos recién, la centralidad se la lleva la pandemia. Pero bueno, la vida sigue, la vida de los gobiernos locales, de los gobiernos superiores continúa y nosotros estamos trabajando mucho en forma silenciosa, en obras de infraestructura, cerca de los jefes territoriales y además se avecina, por más que la sociedad esté en otra cosa y nosotros también en la gestión, se avecina un proceso electoral y era necesario tener esta herramienta, esta herramienta para el gobierno provincial de tener sus propias listas en los 365 distritos. Era un requerimiento, además de los jefes territoriales, que se había manifestado por allá en diciembre, cuando se hizo una reunión en Sauceviejo. Esta decisión, de alguna manera, también se estaba postergando, porque entendíamos la situación de pandemia que estamos viviendo, pero bueno, el proceso electoral continúa, más allá de la postergación. Estamos en un año electoral y era una necesidad para todos los que estamos trabajando con esta decisión de hacer por la provincia. Claro, de alguna manera, bueno, es ponerle nombre a algo que ya estaba existiendo, pero que le da una entidad diferente a la hora de sentarse a la mesa, me parece Kaufman con el resto de las agrupaciones que conforman el frente de todos, porque uno decía, bueno, está el movimiento Evita, está la Cámpora, está este, está el otro, ahora también está este espacio que es Hacemos Santa Fe y con nombre propio, ¿un poco de eso se trata? Se trata de eso, también de tener un lugar de contención para todos los que estamos trabajando en la misma línea, obviamente esto está marcado dentro del frente de todos, no es en contra de ningún espacio en particular, pero vuelvo a repetir, era una necesidad y un requerimiento de los jefes territoriales tener nombre propio, como usted bien lo decía. Claro, Carlos, hablando de jefes territoriales, hablando de presidentes de comunas, bueno, cómo se está laburando en estas últimas semanas en relación a la asistencia financiera por COVID, cómo están las localidades pequeñas y el frente opositor más importante, digo, el frente progresista cívico y social, sigue batiendo el parche de la discriminación por color político, esto es algo que usted nos vuelve a desmentir, Kaufman. Absolutamente. Creo que lo hemos hablado también con usted, con varios medios, que yo no he visto ningún jefe territorial que denuncie eso, son legisladores en general. Que la verdad que no tiene ningún asidero, en algún momento yo el año pasado me he dedicado a contestar estas denuncias, si se quiere, mediáticas, con datos, pero entiendo que no han cesado en esa cantinela y no tiene ningún sentido para mí seguir contestando, porque la verdad que lo expresan, no dicen quiénes discriminan, qué repartición es la que está discriminando, ni dicen a quién, digamos, así que es bastante difícil tampoco también contestar de esa manera. Así que, bueno, obviamente, vuelvo a repetir, es creo un relato que se quiere instalar político que no es cierto. Mire, se le ha puesto al día el Fondo Obras Menores a todos los 365 distritos sin discriminar a ninguno, se han pagado los ajustes de coparticipación que se adeudaban del año 2018 a todos por igual, se ha hecho el tercer desembolso de fondos COVID en el mes de abril a todos por igual, después se puede cuestionar si eso alcanza o no. No, obviamente, todas las comunas, municipios, los jefes territoriales tienen necesidad infinita, más en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Nunca se termina de cubrir todo, pero lo que está claro, y seguramente el gobierno provincial además tiene un montón de errores, los tenemos, no somos infalibles menos en una situación inédita como la que estamos viviendo de pandemia. Lo que está claro es que no se ha discriminado, se pueden en todo caso criticar errores o señalizar errores, pero no justamente la discriminación y eso lo desmiento rotundamente. Claro. Bueno, Carlos, ¿y qué se viene para las próximas semanas? Digo, ¿cómo continúa el trabajo en lo que respecta a su área? ¿Cómo se está laburando en ese sentido? Bueno, nosotros por decisión del gobernador estamos tratando de mantener una agenda paralela a la pandemia, más allá que estamos atentos también a cada requerimiento en ese sentido, pero estamos tratando de mantener una agenda paralela en obra pública a través de los fondos de obras menores, a través del plan Incluir, que también, dicho sea de paso, ha incorporado a los 365 distritos sin ningún tipo de discriminación, cuanto antes era, viene a sustituir el incluir lo que era el plan Abre, que solamente favorecía a cinco grandes ciudades, así que incorpora a todos por igual sin ninguna discriminación de signo político. Y por el otro lado lanzamos también en las últimas semanas la plataforma digital de la Secretaría, que viene a modernizar la Secretaría y va a permitir los trámites en forma mucho más rápida y menos costosa, eso significa un ahorro no solamente para las arcas comunales, que van a, con esto, evitar papeles, evitar viajes, darle rapidez a los trámites, sino también a las arcas provinciales. Así que, bueno, venimos manteniendo esa agenda paralela, tratando de modernizar la Secretaría, de mejorar los trámites para municipios y comunes, y llegar con esfuerzo y con trabajo, de la manera más rápida, con los fondos que por ley le corresponden. Carlos, como siempre, le agradecemos este contacto en Agencia DERF y Canal 5 Santa Fe. La seguimos pronto. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Carlos Kaufman es el subsecretario de Comunas de la provincia de Santa Fe. Además...